Década negativa, capacidad productiva en los campos se redujo a la mitad. Operativo, desarticulan campamento de minería ilegal en Amazonas. Por el desarrollo con C-Turismo, considera esencial incrementar conectividad aérea con Estados Unidos. Disminución, llegada de migrantes venezolanos a la frontera con Estados Unidos se reduce en un 90%. Saldo negativo, cuatro personas perdieron la vida y más de 36 heridos deja accidente de tránsito en el estado Carabobo. Reconsideración, Congreso peruano discutirá nuevamente adelanto de elecciones. Reciben a los campeones, con festejos y caravanas, Argentina honra su selección por todo lo alto, tras triunfo histórico en Qatar 2022. Conclusión, Harvey Weinstein fue declarado culpable en 3 de 7 cargos por abuso sexual. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Bueno, hoy con el gusto que me acompañe Endrina Yepes. Endrina, bienvenida. Muchísimas gracias. Les saludamos en nombre de todo nuestro equipo. El gusto es mío, Néstor Brito Landa y esta servidora. Así que comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La capacidad productiva en los campos del país se redujo a la mitad en los últimos 10 años, según la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro. El presidente de la Confederación, Celso Fantinel, señaló que la actividad ha caído desde el año 2012 e informó que en las zonas rurales hay regiones donde el desempleo pasa 40 o 50%. Fantinel también destacó la necesidad de supervisar las alcabalas debido a las retenciones de la mercancía a los productores del campo. Y para la segunda semana de diciembre, la cesta Petare se ubicó en 563 bolívares con una variación de 1,81%, mientras que en divisas se registró un costo de 32,85 dólares con una variación de 8,46%. Con respecto al índice anterior, según informó el Observatorio Venezolano de Finanzas, La evaluación de la cesta incluye un cartón de huevos con un precio de 77 bolívares, harina de maíz 22 bolívares, queso blanco 80 bolívares, un kilo de carne 102 bolívares, mientras que un kilo de café oscila en 155 bolívares. Por su parte, el director del Sendas, Oscar Mesa, informó que el costo de la cesta navideña en noviembre se ubicó en 4,743 bolívares, lo que es igual a 427,36 dólares. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarticularon un campamento de minería ilegal en el estado de Amazonas como parte de la operación Escudo Bolivariano Autana 2022. De acuerdo con el Cuerpo Castrense Domingo Hernández Helares, en el operativo se localizaron 27 motobombas, 10 plantas eléctricas, 6 turbinas, 5.000 metros de manguera, 4.000 litros de gasoil, 2 tamices y otros equipos delictivos. Asimismo, Hernández informó que estas maquinarias y materiales pertenecientes a grupos armados ya fueron destruidos. Conce Turismo pidió incrementar la conectividad aérea con Estados Unidos a fin de garantizar el desarrollo del sector. El vicepresidente del organismo, Reinaldo Pulido, afirmó que las operaciones con múltiples países son una necesidad importante y un derecho para movilizarse. Aseguró que la conexión con Estados Unidos es realmente esencial para intercambio cultural, generacional y económico de ambos países. Pulido detalló que la ocupación hotelera en Venezuela durante 2022 tuvo un crecimiento promedio entre 30 y 35%. A propósito de la reapertura total de la frontera, la gerencia del Banco Bicentenario anunció la aprobación de cuentas en pesos colombianos. En dicha entidad bancaria, Marine Glot nos tiene los detalles. Simón Serpa, presidente del Banco Bicentenario, señaló que la reapertura total es una oportunidad para el desarrollo de la región. Bueno, el Banco Bicentenario tiene autorización ya, por ejemplo, para el funcionamiento de cuentas en pesos, que eso fue una tarea que trabajamos conjuntamente el gobernador y yo hace ya más de un año. Eso es una realidad y pueden utilizar las cuentas en pesos del Banco Bicentenario y vamos a estar instalando más puntos de venta en toda la oferta gastronómica, comercial, turística, que va a tener del lado venezolano nuestro estado. Serpa entregó 222 máquinas fiscales a 203 emprendedores de 13 municipios del estado Táchira. Con esta máquina fiscal automáticamente se recogen los impuestos del señal. También entregamos una serie de puntos de venta para fortalecer el uso del bolívar digital y nos comprometimos con el gobernador Freddy Bernard al año que viene a aumentar el financiamiento del Banco Bicentenario en este estado. La inversión de las máquinas fiscales entregada supera los 13 millones de bolívares. En Táchira, Marín Eglot, Noticiero, Benevisión. Accionistas y trabajadores de SIDOR solicitan a las autoridades nacionales la instalación de una mesa técnica para discutir los términos y condiciones para la venta de las acciones en manos de 5.800 trabajadores. Andrés Díaz Hernández con toda la información. Hermes Rodríguez, presidente de Aso Siderúrgico, propuso la venta de 2.188.175 acciones de la empresa, lo que significa 6,9% del bloque accionario de la estatal venezolana. Se la compró al precio de 104.75 dólares por acción y que es lo que estamos exigiendo nosotros los accionistas de Guayana, de SIDOR, que nos compren las acciones en el mismo precio, en los mismos términos y condiciones que se le compró al consorcio Amazonia. Insistió que deben ser reincorporados 5.500 trabajadores de SIDOR. De los cuales 3.500 aproximadamente deben de tener un plan de jubilación digno y los otros 1.000, 1.500 trabajadores deben ser reincorporados en su puesto de trabajo. Todos los trabajadores iban a ser reincorporados en su puesto de trabajo en este mes de diciembre. Entonces nosotros le solicitamos a usted reiterativamente que gire las instrucciones correspondientes para que estos trabajadores de SIDOR puedan ser reincorporados nuevamente a su puesto de trabajo. Hermes Rodríguez también hizo un llamado a las autoridades nacionales a que se evalúe un ajuste salarial. Considera que el salario de los trabajadores debe acercarse a la realidad que vive el país. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. En el Estado de Zulia, trabajadores y jubilados de PDVSA rechazan el pago de 200 bolívares por concepto de utilidades. Jenny Soto con el informe. Activos y jubilados exigieron frente a la sede de PDVSA en el edificio Miranda en Maracaibo una remuneración digna. Señalan que el pago de aguinaldos de 200 bolívares fue fraccionado en cuatro partes y no les alcanzó para nada. Yo le pregunto a cualquier director de la corporación si ellos con siete con ocho bolívares diarios pueden vivir. Nosotros hemos hecho esfuerzo, sacrificio y vemos que no hay respuesta de ninguna. Piden que se les garanticen los beneficios a los más de 20 mil trabajadores en el Zulia. Nosotros, las personas de la tercera edad, no tenemos tiempo para esperar que nos den una cita de tres, cuatro, cinco o seis meses para que seamos evaluados por la parte de salud. Número dos. Nosotros queremos que se nos restituya al 100% nuestro fondo de pensiones, que los petros que nos están pagando se dejen de cancelar por subasta, que sean depositados directamente a la tasa del Banco Central, directamente en Bolívar en nuestras cuentas de nómina. Manifestaron que en reiteradas oportunidades han elevado estas solicitudes a la gerencia y no han obtenido respuestas. Desde el estado de Zulia, Jenny Soto, Noticiero Benevisión. Jubilados y pensionados de la parroquia El Paraíso, aquí en Caracas, fueron incluidos en una jornada de atención integral organizada por la Guardia de Honor Presidencial. Liz Flores estuvo allí y nos ofrece los detalles. Los adultos mayores recibieron atención en la Quinta Castillete, ubicada en El Paraíso. Ya estamos cumpliendo edades que son proclives a perder la salud. Entonces, me parece fabuloso que el Ministerio de la Salud, del Poder por la Salud y el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica cumpla con nosotros, que le hemos dado parte de nuestra vida a lo que es hoy el movimiento revolucionario. En la jornada de atención integral entregaron bolsas de comida con todos los productos de la dieta diaria. Aquí, de alguna manera, se le está apoyando, se le está reconociendo, primero, el ser ciudadano venezolano, la solidaridad que se nos muestra, no solamente en los regalos que nos están haciendo, sino en el intercambio de experiencias de unos con otros. Los jubilados y pensionados recibieron medicina de manera gratuita para cumplir con sus tratamientos médicos. Eso nos parece extraordinario y por eso, indudablemente, que le damos las gracias, una vez más, a quienes han participado por parte del gobierno en el operativo y sobre todo a nuestro presidente Nicolás Maduro, que siempre ha estado pendiente de todo lo que tiene que ver con el movimiento popular y hoy en día vemos que personalmente se está ocupando de toda esa gran cantidad de adultos mayores que tuvieron que ver con las luchas de los años 60, 70 y 80. Estas jornadas de atención integral para los adultos mayores son coordinadas en todas las parroquias de Caracas por la Guardia de Honor Presidencial. Aquí en Castillete también participó la Guardia del Pueblo. Nos encontramos aquí en la Fundación Amigos Combatientes de los años 60, en compañía de la Guardia de Honor de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro, en perfecta unión cívico-militar-policial. Nos encontramos aquí haciendo, junto con el sistema unificado de farmacias, haciendo un gesto de amor a estos combatientes que durante los años 60 combatieron y están en la primera línea de la revolución. Así como estamos trayéndole medicina, le estamos trayendo unas bolsas de comidas, de alimentos para ellos. Estas jornadas de atención y salud y alimentación a los adultos mayores se realizarán todos los meses aquí en la Quinta Castillete del Paraíso, según los voceros de la Guardia de Honor Presidencial. Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El número de migrantes venezolanos que llegan a la frontera de Estados Unidos disminuyó 90%, pasando de 1.100 a solo 200 migrantes por día. Así lo aseguró Karine Jean Fierre, secretaria de PDE de la Administración de Biden, quien recordó que durante la Cumbre de las Américas realizada en junio pasado, el tema migratorio fue un punto focal en la cooperación regional. Recordemos que el título 42 implementado bajo el gobierno de Donald Trump al inicio de la pandemia por coronavirus permite a los funcionarios expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras estadounidenses, mientras que el mecanismo legal de ingreso de migrantes venezolanos solo contempla el programa de Parole Humanitario, con la concesión de 24.000 visas para solicitantes anuales, siempre que tengan un patrocinante en Estados Unidos. En materia internacional, el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que a la familia del exmandatario peruano, Pedro Castillo, se le otorgó asilo político en su país por encontrarse refugiados en la Embajada Mexicana en Perú. El asilo ya se les concedió porque están en el territorio mexicano, es decir, están en nuestra Embajada. Y cuando están en la Embajada, pues les conceden el asilo. Es una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando, ¿qué sería el salvoconducto? Para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Ebrard indicó que aún se negocia la expedición de un salvoconducto en caso de que la familia del exjefe peruano quiera viajar a la nación azteca. Asimismo, no mencionó los nombres ni la cantidad de familiares de Castillo que se encuentran protegidos por el asilo político. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, amigos, al regreso, volcamiento de autobús. Un desperfecto mecánico dejó varios muertos y heridos en Carabobo. Los detalles en minutos. No se aparten, que ya venimos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, y continuamos con más de su noticiero Venevisión. Cuatro muertos y al menos 36 heridos fue el saldo de un accidente de tránsito en la avenida Fernando Figueredo de Valencia. Randolfo Blanco con los detalles. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 7 y 40 de la mañana cuando una unidad de transporte Parque Valencia aparentemente tuvo un desperfecto mecánico que hizo que se volcara. El conductor nos dijo que eso, pues, que partió la suspensión. O sea, tuvo un desperfecto en el tren delantero a raíz de un bachecito aquí, dijo él. O sea, él dice, pasé el hueco, golpeó la rueda, partió la suspensión y quedé sin dirección. Posteriormente la unidad volcó porque el caucho tocó la acera y la unidad se levantó. Los heridos fueron trasladados a la ciudad hospitalaria Enrique Tejera de Valencia. Tres de los oxisos se murieron en el sitio. El cuarto falleció durante el traslado debido a su delicado estado de salud. Dos de las víctimas fueron identificadas como Isis Bracho, de 34 años de edad, y Aide García, de 68. Bueno, habían herido de gravedad, donde fueron los primeros abordados a la unidad de ambulancia, donde tuvimos el apoyo de los bomberos de Carabobo, bomberos de San Diego y con nosotros trabajando en conjunto. Aun cuando ya se tiene una hipótesis de lo ocurrido, las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del siniestro. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. En 68% se ha reducido la incidencia delictiva en el municipio de Chacaba en el último trimestre del año. Euclides Sotillo no se amplía. La aseveración la hizo el alcalde de esa jurisdicción, Gustavo Duque, quien detalló que tal descenso de la criminalidad se debe, según él, no solo al patrullaje constante de los uniformados de Polichacao, sino también al sistema de videocámaras instalado en el municipio. Estamos cerrando el año con un 68% de disminución en todos los delitos. Probablemente el delito que aún seguimos teniendo tiene que ver con el hurto, el hurto nocturno. Personas en situación de calle que ven oportunidades en una lámpara, una cámara, una batería. Ya nuestros policías y nuestros funcionarios tienen planes especiales para atenderlos y recuerden que ya tenemos un sistema de cámaras que está en pleno funcionamiento, lo cual nos ha ayudado a bajar estos índices. El mandatario local estuvo presente en la 32ª graduación de la Policía Municipal de Chacao y donde fueron graduados 40 nuevos uniformados. El alcalde Duque también hizo extensiva la invitación a todos los habitantes de la Gran Caracas para recibir este año 2023 en un evento musical que se realizará en la Plaza Francia de Altamira. En los Palos Grandes, Euclides, Otillo, Noticiero, Beneficial. El presidente del Movimiento Colombia Humana en Venezuela, Jaime Arzayuz, rechazó las críticas por parte de la Junta Nacional de Coordinación de Bogotá. Estamos aquí haciendo vida en la hermana República de Venezuela. Quiero decirle a Bogotá que lo que estamos reclamando no es una locura, si les parece a algunos eso, reclamar nuestros derechos es lo mínimo que podemos hacer. Saber que nuestros adultos mayores están esperando vivir de la manera más digna sus últimos días. Las madres cabezas de familia en condición de pobreza y vulnerabilidad requieren del apoyo de su país. Desde allí, la Colombia Humana ha generado una serie de pautas o acciones que están consignadas en un documento que se llama Plan de Acción Territorial y que eligieron a esta Junta Directiva para que lo desarrollemos. En este sentido, Arzayuz detalló que el Partido Colombia Humana elegirá su Junta Directiva en los próximos 40 días y que esta organización es la principal fuerza política del vecino país en el exterior. Con la participación de 113 emprendedores de Monaga, se realizó la tercera expoferia de Club de Emprendedores, iniciativa que busca consolidar el trabajo de este sector en la entidad. Luis Bustamante con los detalles. La periodista Ernestina Herrera, presidenta del Club de Emprendedores, destacó la importancia del emprendimiento como economía formal emergente. Esta gente al formalizarse pasa a cumplir con sus obligaciones como contribuyente y es bastante amplio la gama de personas que no se detuvieron en la pandemia, sino que crecieron sin crédito, sin ayuda oficial, fueron creciendo. Entonces, por eso es vital. Los países europeos adoran el emprendimiento, le dan todas las disponibilidades al emprendimiento y nosotros nos estamos empezando a descubrir. Dentro de los planes para el próximo año, destacó la realización de diferentes cursos en distintas áreas y eventos con empresarios. Comenzamos cursos de formación para los emprendedores, más las áreas, las áreas que están relacionadas con el crecimiento de ellos. Vamos a tener un evento entre finales de enero y comienzos de febrero, un evento que se va a llamar de Emprendedor a Empresario, con empresarios de la zona muy reconocidos que han sido emprendedores y que hoy en día son grandes cadenas de empresarios, para que los emprendedores vean que siempre puede crecer. En Monagas existen 250 emprendedores formalizados y registrados en este club que con su trabajo aportan a la economía en la región. Desde el Estado de Monagas, en la Cámara, Alexander González, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. Y a pocos días de la llegada del Niño Jesús, venezolanos recorren las jugueterías para conseguir los mejores precios. Algunos deben visitar varias tiendas para conseguir el juguete más económico para los más pequeños de la casa. Diana Vázquez tiene los detalles. El costo de los juguetes ha subido en las últimas semanas debido al aumento de la tasa de cambio, situación que ha motivado a las familias venezolanas a acudir a tiendas y ferias, comparando precios para cumplir con la carta del Niño Jesús. No, ella está pidiendo una bicicleta, y ella una tablet, como hacemos. Y con el sueldo que tenemos ahorita, no se puede. Eso está difícil. ¿Para comprar algo, bueno, para comprarle un precio? Algo así. Algo así. Algo les va a traer, para que no se vayan a acostar con las manos vacías ni nada. Mientras que otros dicen que el precio del regalo navideño supera los 100 dólares si de teléfonos celulares se trata. Un regalo navideño como 150, creo. Eso es lo que he visto, los precios. Los comerciantes aseguran que las ofertas de juguetes van desde un dólar, permitiendo a las familias venezolanas comprar varias unidades, particularmente en ferias navideñas, donde se observan estos descuentos. Hay juguetes a partir de un dólar en adelante. Tenemos de uno, dos, cinco. La gente busca la economía, obviamente, por cómo está la cuestión del dólar. Sin embargo, Tiziana Policel, presidenta de Consejo Comercio, alerta que en el país han ingresado unidades recreativas falsificadas, así como sucede con alimentos y medicinas. Sabemos bien que los niños tienden a meterse los juguetes en la boca y esto puede tener consecuencias preocupantes. Por lo tanto, le hacemos un llamado a los consumidores que estén muy atentos justamente al comprar en negocios establecidos, al comprar en negocios formales, tienen una garantía de que esos juguetes han entrado de manera lícita. Aunque se esté viviendo la era pospandemia y la reactivación de la economía, los compradores siguen recurriendo a las redes sociales para conseguir los mejores precios en los juguetes como parte de las estrategias que tiene que hacer el venezolano. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. En Mérida, miembros del Colegio Nacional de Periodistas celebraron la llegada de la época decembrina con un compartir navideño. Los profesionales fueron acompañados de grupos musicales de la región. Bueno, hoy la pauta somos los periodistas. Queremos agradecerle también a todos los venezolanos que nos siguen y que sin lugar a dudas hacen de nuestro trabajo esa pasión que nos hace salir todos los días a patear la calle, a buscar la información. Y hoy estamos acá, pues, pese a las vicisitudes, como ustedes saben, Mérida ha tenido muchísimas lluvias y sin lugar a dudas, pues, también los periodistas nos hemos visto afectados por eso. Sin embargo, el día de hoy hemos apartado esta hermosa noche para pasarla en familia, como la gran familia que somos acá en el Colegio Nacional de Periodistas. El momento fue propicio para que los periodistas se reencontraran y fortalecieran lazos de amistad. Amigos, la hallaca llanera es considerada por muchos una de las más sabrosas en Venezuela. El siguiente trabajo especial, realizado en el estado Cogedes por nuestro compañero Héctor González, les va a contar parte de los secretos de este plato tradicional. En el llano, la hallaca se hace con guiso y mucho amor, dice la señora Leila de Cisneros, una de las mejores hayaqueras de Cogedes, quien junto a su familia ha sabido conservar esta tradición durante décadas. No conforme con eso, se asegura como buena maestra de transmitir sus conocimientos a los más pequeños y asegurar la costumbre para el futuro. Mira, te voy a decir que hace aproximadamente, con mis padres, hace más de 40 años que ellos me enseñaron a hacer estas hallacas. Luego yo la continué, una vez yo soy docente jubilada, una vez que llego yo y me jubilo, dije no podía estar sin hacer nada, tengo que emprender algo, hacer algo. Y en ese momento entonces, llegué yo y le puse a hacer las hallacas como prueba. Las primeras me salieron malísimas, ¿viste? Me provocó botar el izado. Ajá, me salieron malísimas, malísimas. Pero entonces yo llegué y me dije, Leila, tú puedes, tú puedes, y lo logré. Y aquí estoy. Para Leila, que suele hablarle a las hallacas mientras las prepara, esta es una forma de hacer feliz a la gente, de sentar a toda la familia junta en una mesa para que comparta y recuerde su importancia, sobre todo en una época tan especial como la Navidad. Porque eso es lo que me llena a mí. Mira, esto parece mentira, eso te desestresa, te sientes mejor contigo misma, esta es una bendición, esta es alequita, que yo peleo con la hoja, por ejemplo, esta hoja que si no está bien quemadita, se me va a partir, pero no me importa. Tú vas para allá y viene la que está bien quemadita, por eso no hay problema. Entonces, yo le busco la solución a todas ellas. Sí soy muy delicada con mis hallacas al momento de hacerla. Soy muy delicada. ¿Por qué? Porque las hallacas necesitan constancia, necesitan dedicación. La señora Leila de Cisneros quiso enviar un mensaje de amor y esperanza para todos los venezolanos, especialmente en esta época donde todos se sientan a la mesa a comer hallacas. Desde el Estado Cogedes, Héctor Nuno González, Noticiero Venevisión. Gracias Héctor, que nos mande una yaca. Vamos a continuar. Una de las exquisiteces de la temporada navideña que todos los años está en la mesa de los venezolanos es la tradicional torta negra. En el siguiente reporte especial, nuestro compañero Rafael Aníbal Camacho nos acerca un poco más a esta especialidad de la temporada. Por supuesto, una de las tradiciones más dulces de la Navidad venezolana es la torta negra. Y nos encontramos con el maestro pastelero Alexis Guanipa, quien nos va a explicar cómo es su elaboración desde el inicio. Bueno, como podemos ver aquí, vamos con el proceso de la torta negra. Ahí estamos batiendo la mantequilla con la azúcar. Después vamos poco a poco con el proceso, que vienen primero los huevos. Vamos con los huevos, echándolos poco a poco. Aproximadamente una torta negra, ¿cuánto lleva de mantequilla y cuánto lleva de huevo para su preparación? Depende de la cantidad que vayamos a hacer. Por lo menos aquí yo te hice una cantidad de 10 tortas. A esta mezcla se le agrega canela, mantequilla, huevos, esencias, leche condensada, pasas, nueces, trozos de chocolate y las frutas confitadas que no podían faltar, dejándose batir por unos 20 o 30 minutos de acuerdo a la cantidad hasta que se vea esponjosa. Luego la mezcla se vierte en el molde. Y aquí vamos a procesar de pesarla, ya para el horno y después decorarla. Nuestra torta negra estuvo aproximadamente 45 minutos en el horno a una temperatura de 120 grados. Luego de que la torta está horneada, se decoró nuestro amigo maestro pastelero Alexis Guanipa nos tiene acá el resultado. Sí, bueno, como pueden ver ya terminó la decoración. Aquí está la decoración de la torta negra. Un arte que los maestros pasteleros venezolanos han cultivado a través de los años y generaciones para llevar el postre más tradicional de nuestras navidades a la mesa de los venezolanos. Como hemos podido observar en este reportaje, tanto la torta negra como el pan de jamón son dos de las tradiciones culinarias más resaltantes de la Navidad venezolana. Pero lo más importante es disfrutar del calor familiar en la mesa. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Benevisión. ¡Feliz Navidad! Bueno, así es Rafael. El aderezo más sabroso siempre va a ser compartir con gente bella, con amor, con cariño. Néstor, y le estamos diciendo que a los dos nos encanta la torta negra. Tú dices que esas son muy buenas. Yo le vi la cara a los muchachos y parece que sí, pero no lo creemos hasta que no lo aprobemos. Así es, así es, sí señor. Bueno, y mientras más fresquita esa torta, así húmeda, mucho mejor. Vamos a hacer una nueva pausa. Amigos, al regreso. Aprobado por mayoría. Congreso peruano discutirá nuevamente el adelanto de elecciones. No se aparten, que ya venimos. Continuamos con más de su noticiero Benevisión y pasamos a revisar información internacional en lo que pasa en el mundo, Néstor. Drina, vamos a comenzar, amigos de Benevisión, en Perú, porque el Congreso aprobó este martes reconsiderar el proyecto de adelanto de elecciones generales para 2023 como lo había propuesto la presidenta Dina Boloarte. En una nueva sesión plenaria, el Parlamento aprobó la reconsideración del proyecto con 94 votos a favor, 25 en contra y 5 abstenciones, por lo que volverán a votar si aprueban o no el adelanto de elecciones generales. Por su parte, organismos del sistema electoral peruano reiteraron este martes que la fecha más próxima para que se cumpla con un nuevo proceso electoral presidencial y legislativo es diciembre de 2023. En Chile, el gobierno afina los últimos detalles del proyecto que busca crear un paquete de medidas para los sectores más vulnerables del país. Se tiene previsto que las ayudas sociales se entreguen en el año 2023. Bárbara Mena, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos ofrece todos los detalles de este proyecto. Adelante, Bárbara. A toda máquina y contrarreloj, el gobierno trabaja en las últimas líneas de un proyecto clave para las familias, la creación de un nuevo paquete de ayudas sociales para el complejo año que se viene. Me parece perfecto. Encuentro que siempre hay que apoyar a los más vulnerables. Y bueno, ¿cómo se debiera hacer? Yo pienso que tiene que ser súper, súper investigado, porque hay personas que esa plata no la ocupan como tienen que ser en los recursos que son primordiales. Tendría que ser un apoyo directo a las personas que realmente lo necesitan, no a las personas que están incluidas por incluirse. Bueno, hoy en día la cosa está muy difícil. Yo creo que una transferencia. Lo importante es eso para las familias de hoy en día que están pasando un momento muy malo. Y es que el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo es dar a conocer este paquete antes de fin de año. Por eso esta semana será crucial. Las principales interrogantes es si se otorgará un bono en efectivo o una tarjeta para comprar alimentos y por cuánto tiempo se entregará este beneficio, si por una sola vez o por varios meses. A ver, yo creo que en principio uno tiene que entender de que en los barzos anteriores hemos tenido bonos que han dado el orden de los 300 mil pesos. Por lo tanto, no me extrañaría que uno partiera de un monto de ese nivel, pero te repito, focalizado, no a nivel universal. Para los expertos es fundamental que el eje central de esta ayuda sea la focalización y así una nueva inyección de liquidez no genere un efecto contrario presionando aún más los precios. El anuncio llega justo cuando el debate está instalado. Para esta nueva crisis económica, ¿qué es mejor? ¿Las ayudas que prepara el gobierno o un sexto retiro? Tras el rechazo del quinto retiro, en abril próximo se cumplirá el plazo para presentar un nuevo proyecto, pero tanto economistas como el propio gobierno advierten que sería apagar el fuego con benzina. La Comisión Europea liberó 3.2 millones de euros en asistencia humanitaria adicional para Colombia, esto con el fin de que el país responda a las necesidades críticas derivadas del conflicto armado en curso y la violencia generalizada que vive la nación. Según el bloque europeo, los fondos ayudarán a garantizar la protección, salud, educación y acceso a los servicios básicos, en especial en las áreas de Catatumbo, Arauca y Buenaventura, con un enfoque en las comunidades indígenas y afrocolombianas. El Ejército de Liberación Nacional anuncia el levantamiento del paro armado que habría comenzado la semana pasada en una región del Pacífico y que mantenía a 10.000 personas confinadas en estas comunidades ribereñas, impidiéndoles realizar cualquier actividad comercial o cotidiana. La medida se da tras el anuncio de un cese al fuego de nueve días por las fiestas de Navidad y Año Nuevo en el marco de las negociaciones por la paz que esta guerrilla mantiene con el gobierno colombiano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió este martes que la situación en las cuatro regiones de Ucrania que Moscú se anexó por medio de referéndums es extremadamente difícil. Esto al hacer referencia de que las tropas rusas no controlan por completo ninguna de las cuatro regiones e incluso el mes pasado fueron retirados de la capital regional de Gersón tras una contraofensiva ucraniana. Con esta afirmación, Putin revela que hasta el momento la invasión militar no va como esperaba y ha centrado su estrategia y esfuerzos en una campaña de ataques aéreos contra instalaciones militares y energéticas de Ucrania. En Alemania, un tribunal condenó a Irmgard Furgener de 97 años por crímenes nazis de guerra. La mujer habría trabajado como secretaria en un campo de concentración en la Polonia ocupada y fue acusada de ser cómplice en el asesinato de más de 10.000 personas entre los años 1943 y 1945. Esta sería la primera mujer procesada en décadas en Alemania por crímenes de la época nazi. La acusada era una adolescente cuando se cometieron los delitos y por lo tanto fue juzgada por un tribunal de menores. En Sudán, miles de personas se reunieron para conmemorar el cuarto aniversario de las protestas que llevaron a la destitución del presidente Omar al-Bashir. La concentración que tenía como finalidad llegar al Palacio Presidencial fue convocada por los comités de resistencia, una red a favor de la democracia y que se opone a un acuerdo reciente entre militares y civiles quienes prometen un periodo de transición de dos años. Sudán ha estado sin un gobierno en funcionamiento desde octubre de 2021 cuando el ejército destituyó al gobierno de transición del primer ministro Abdal Hamdok y declaró el estado de emergencia, una medida denunciada por las fuerzas políticas como un golpe militar. En Irlanda, el Servicio de Salud enfrenta una situación crítica y sin precedentes al atravesar por una triple ola de virus respiratorios que está poniendo bajo enorme presión el sistema sanitario. Autoridades indicaron que actualmente están ingresados 250 niños por virus sin cital respiratorio, mientras que la hospitalización de personas por COVID-19 y gripe estacional se sitúan en los 600 y 300 respectivamente. Ante la situación, se están invirtiendo recursos extras para aumentar el número de camas y extender las horas de apertura de los recintos hospitalarios, así como también reforzar las plantillas de médicos de cabecera fuera de los horarios de atención. Hoy en Bidesalud conoceremos las principales recomendaciones para evitar la congestión nasal, estornudos y rinitis no alérgica, producto de las bajas temperaturas que podrían llegar hasta menos 2 grados Celsius en Venezuela durante la temporada navideña y hasta principios de marzo. El mantenimiento de la higiene de la nariz es fundamental para prevenir complicaciones respiratorias por el frente frío, el cual consiste en el lavado frecuente de la mucosa con solución fisiológica o aerosoles nasales. Es la indicación de colocarse un spray en la nariz, pero lo que sí que muchas personas lo usan de forma irregular y es en este proceso o en este momento donde los resultados no son buenos. Doctor Peña Prato sugiere ante las bajas temperaturas usar ropa abrigada que cubre nariz y boca y aclara que el famoso sereno no es el causante directo de gripes o alergias. Cuando hay mucho frío, este aire se hace un poco más seco y por supuesto que produce que nuestros mecanismos de defensa pueden empezar a fallar y por eso, sobre todo en los niños o en los extremos de la vida, estos cambios pueden condicionar a procesos infecciosos. El frente frío sí podría afectar al sistema auditivo por la obstrucción de los cornetes llenándose el oído de líquido e infectándose causando otitis media para lo que se debe acudir al otorrinolaringólogo. Infiltrar con anestesia local dentro del consultorio e infiltrar dentro de la membrana timpánica para que el fármaco tenga una mejor recepción y absorción por el oído interno y podamos tener unos resultados muchísimo mejores en estos pacientes. El especialista explica que por las bajas temperaturas pueden generarse gripes o alergias. En la rinitis tenemos obstrucción nasal, tenemos estornudo, pero el moco en una rinitis es precisamente acuoso, transparente, mientras cuando tenemos una gripe este moco se puede tornar un poco con cambios de colores, puede ser amarillento o va tornando otros colores, donde allí estamos entendiendo que hay un proceso infeccioso sobreagregado, que puede ser virus o incluso si esto se prolonga más allá se puede complicar con infección bacteriana. Ante las bajas temperaturas se recomienda tomar abundante agua para mantener el cuerpo hidratado, pero se debe evitar la exposición por tiempo prolongado en exteriores, además de someterse a los cambios frecuentes de temperatura y abstenerse de realizar evaporaciones caseras para descongestionar las vías respiratorias, porque se pueden tener efectos adversos como irritaciones. Tampoco se deje llevar por el mito que la ingesta de alcohol eleva el calor corporal, porque es una falsa sensación que realmente favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y como consecuencia la disminución del sistema inmunológico que podría hacerlo susceptible a enfermedades cardíacas, cirrosis y hasta cáncer. Soy Diana Vázquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Hacemos una pausa. Así es, amigos, al regreso por todo lo alto. Campeones de la Copa del Mundo recorrieron a Argentina junto a la fanaticada. No se aparten que tenemos los detalles para ustedes en minutos. Quédense con nosotros que ya venimos. Amigos, iniciamos las noticias deportivas con la selección de fútbol argentina que realizó un recorrido por la ciudad de Buenos Aires para celebrar junto a la fanaticada de su país la coronación como campeones de la Copa del Mundo. Luego de que el gobierno nacional de Argentina decretara como feriado este martes 20 de diciembre la afición tomó las calles de la ciudad y la escaloneta comenzó su recorrido en autobús lleno de alegría. El obelisco y las zonas por las que pasaron los jugadores con la copa se inundó con los fanáticos del combinado nacional concretando un festejo histórico para celebrar la tercera estrella mundial de la selección. Y en el mejor baloncesto del mundo Cleveland Cavaliers en condición de local se impuso a Utah Jazz 99 puntos por 122 y consigue su cuarta victoria consecutiva. Cleveland acabó el partido con un poderoso 61,4% en el tiro de campo a partir de un enorme acierto desde el triple 15 de 26 lo que unido a un buen trabajo defensivo permitió al equipo olvidarse de sus 20 pérdidas de balón lo cual le permite una victoria cómoda alcanzando una marca de 15 victorias y dos derrotas la mejor racha de toda la NBA y Milwaukee Bucks derrotó a New Orleans Pelicanos con un marcador de 199 por 128 puntos Milwaukee que terminó con un 55,6% en el lanzamiento de campo en el que destacó el hombre del partido Yannis Antetokounmpo que concretó 42 puntos junto a su compañero Brook López que realizó 30 puntos para el equipo de Wisconsin De esta manera Milwaukee ya es líder en solitario de la conferencia este superando a Boston Celtics Bien De esta manera hacemos una nueva pausa Andrina Al regreso Rompe el silencio Padre de Britney Spears confiesa no sentirse arrepentido de la tutela y asegura que todo fue para mantenerla con vida Conozca más detalles en Estrenos y Estrellas con Nieves Hotel No se aparten que ya venimos Hola Venezuela yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas Amber Heard alcanzó un acuerdo con Johnny Depp para cerrar su dramática disputa judicial por difamación en la que ella debía pagarle 10 millones de dólares al actor mediante sus redes sociales la protagonista de Aquaman informó que abandonará su apelación de la indemnización que se le había ordenado pagar a Depp porque simplemente no era capaz de pasar por otro juicio expresó que tomó esta decisión después de perder la fe en el sistema legal estadounidense pues considera que su testimonio público sirvió como entretenimiento y motivo de comentarios en las redes sociales El papá de Britney Spears habló por primera vez de la tutela del artista y aseguró que las decisiones que tomó durante 13 años fueron clave para que ella no solo recobrara su carrera sino que se recuperara de la ruina financiera también volviera a entablar una relación con sus hijos James Spears confesó que no se arrepiente de nada desde que obtuvo la tutela de la princesa del pop y expresó estar seguro que hizo un buen trabajo durante más de una década por su hija aunque sus seguidores piensen lo contrario el hombre dijo que no todos van a estar de acuerdo con él pero afirmó que ama a su hija con todo su corazón y su alma e incluso pidió al público que se preguntaran donde estaría Britney en este momento sin esa tutela Justin Bieber acusó a una gran empresa textil de usar su imagen en varias prendas de ropa sin su consentimiento el cantante de 28 años aseguró que no aprobó nada de la colección de artículos de promoción que han sacado en H&M una compañía que ha vendido anteriormente la mercancía de la gira de conciertos de Bieber el artista instó al público a no adquirir nada de la compañía aunque dicha empresa afirmó que como con otros productos y colaboraciones bajo licencia siguieron los procedimientos de aprobación adecuados Harvey Weinstein es hallado culpable de un juicio por abuso sexual el productor de 70 años sobre el que recae una pena de 23 años de prisión enfrentaba dos acusaciones por violación y otras cinco por abuso sexual ocurridos en el 2005 y 2013 a lo largo de cuatro semanas de proceso un jurado formado por ocho hombres y cuatro mujeres escuchó los testimonios de los 49 testigos la mayoría mujeres y después de más de nueve días de deliberaciones emitieron su veredicto Drake perdió un millón de dólares en una apuesta sobre el mundial de Qatar 2022 aunque el rapero acertó al decir que Argentina ganaría la copa el triunfo fue por penaltis en lugar de ser dentro de los 90 minutos reglamentarios del partido inicialmente Drake estaba encaminado a recolectar su premio Francia Argentina fueron a tiempo extra y tuvo que desembolsillar un millón de dólares mientras las redes sociales se volcaron en su contra pues muchos le pidieron al rapero que retirara su apuesta para no arruinar un día histórico para Argentina anteriormente el cantante había hecho una apuesta en meses pasados apostó 800 mil dólares a que el Barcelona le ganaría al Real Madrid en el clásico español pero la victoria fue para los madridistas entonces fanáticos del deporte consideran un mal presagio que el rapero apoya a alguna selección Prince Royce estrenó su nuevo sencillo titulado Otra Vez tras un año sin publicar música se trata de un tema en el que Prince Royce canta sobre que se ha vuelto a enamorar de una mujer que sabe que le va a hacer daño después de haber pasado por otra relación dolorosa sin embargo le da igual y decide nuevamente caer en los brazos del amor aunque le vuelva a doler el video ya está disponible en YouTube y acumula más de 2 millones 500 mil reproducciones y la cifra sigue aumentando Venezuela y con esto finalizamos estrenos y estrellas el día de hoy yo soy Nieves Soteldo y nos vemos en una próxima emisión de su noticiero Venevisión cuídense mucho gracias Nieves y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de noticiero Venevisión así es noticiero Venevisión canal 4 reporta ustedes deciden amigos para todos gracias por su atención ¡Gracias!